Tu cierre costal es algo que no estás teniendo en cuenta cuando entrenas tu suelo pélvico. En anteriores vídeos hablamos sobre la importancia de esa movilidad de nuestras costillas. Tenemos que tener en cuenta que un cierre costal hará que se presionen las vísceras aumentando nuestra presión sobre nuestro suelo pélvico. Te enseño tres ejercicios para mejorar esa movilidad de tus costillas. De cubitos o pino, vamos a llevar todo nuestro aire hacia nuestras costillas arriba y hacia afuera y las cerramos. Llevo hacia arriba y hacia afuera y las cerramos. Siguiente ejercicio, nos colocamos de lado. Vamos a trabajar una respiración costal lateral, donde nuestro objetivo es llevar todo el aire hacia nuestra parrilla costal superior. Eso es, una más. Y por último nos iremos a una respiración posterior. Notando como esa parrilla costal se mueve en nuestra zona posterior. Cogemos aire y soltamos. Tenemos que notar como nuestra parrilla costal se abre hacia afuera y se cierra. Prueba estos trucos y verás como tu suelo pélvico mejora. Pogemos aire y soltamos. No.